No, pues ya hable el brazo. No, pues ya hable el brazo. No te hemos despegado. No por... Ah, porque hay que tener un nuevo pedo. Ok. Te va a entregarme. Yo. Uy. Ahí, güey, le hubiera empezado a entrar a un mano. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.